La esperanza solo es posible en la acción, por eso hay que salir todas y todos a votar este domingo. Dependiendo del Estado, recuerden el plan C, 4 de 4, o 5 de 5, o 6 de 6, porque vamos a ganar las ocho gubernaturas y la quepatura de gobierno de la Ciudad de México. Como lo dije el primero de marzo, tengo claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la justicia con la cuarta transformación de la vida pública. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro mi compromiso y mi responsabilidad como la próxima presidenta de México. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos y a todas, en particular a todos los que caminan y han caminado casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo y que llevan la revolución de las conciencias. Me comprometo con ustedes, con el pueblo de México, a gobernar con humildad, con humildad, pero con una profunda responsabilidad. Me comprometo a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México y la dignidad de la república y de la patria. me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. me comprometo con ustedes a ser una buena presidenta. que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo. amigas y amigos, este 2 de junio vamos a hacer historia y nos vemos aquí el próximo 2 de junio en la noche para festejar la victoria. ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! No.